A mi no me engañan, esto lo planearon verdad, es que esto está hecho a propósito, se pusieron de acuerdo cuando yo estaba dormido, no me lo puedo creer. A la mierda, pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes de la Machining, Machining, Machiningware 42, ahí les voy a poner el nombre, arma más solicitada en los comentarios del video anterior. Para efectos de este video, Sierra se dirigirá a esta arma como MG42, para no sufrir una puta embolia con su dislexia. Esta ametralladora de propósito general, cuyas siglas significan Machinwerwerwerwerwerwer, o sea, ametralladora en alemán, fue desarrollada en el año 1942 por parte de Werner Groner, un armero, ingeniero mecánico, profesor universitario y rector universitario, nacido el 7 de junio de 1904 en el pueblo de Schadrlaz, llevando una vida estudiosa gracias a su padre, graduándose en ingeniería mecánica y trabajando en la investigación de nuevas tecnologías del metal, llegando a ser diseñador de Metalunder... no puedo leer eso, no puedo leer eso, ahí les voy a poner el nombre, traducido significa fábrica de metal y laca de Johns Grossluz, una importante empresa en la ciudad de Dobell, diseñada para sustituirla en... 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 es que no puedo, es que es imposible, pero bueno, esta cosa en la pantalla significa ametralladora universal 32, ya que esta arma, a pesar de ser muy precisa y controlable, tenía algunos problemas con su fragilidad y costos de producción, por lo que en febrero de 1937 se organizó un concurso por parte de la Wehrmacht, o sea, la Fuerza Armada Unificada de la Alemania Nazi, entre varias empresas metalúrgicas para tener el apoyo de gobierno y ser proveedores del armamento para las tropas. Asombrosamente, el ganador fue el diseño que realizó Werner Gruner, quien en vez de trabajar desde su perspectiva ajena al campo de batalla, preguntó a los soldados alemanes qué les gustaría ver en una ametralladora, teniendo al final un diseño con cadencia y fiabilidad excepcional a comparación de otras armas de la época, superando según ellos las ametralladoras que poseía el ejército estadounidense. Su composición se basaba de acero carbónico, prensado y estampado para volverlo mucho más resistente y delgado, su interior estaba menos mecanizado y las piezas elaboraban de acero sólido, lo que redujo sus tiempos de fabricación en comparación a la MG34, de 150 horas a solo 75 horas por unidad, teniendo además un sistema de miras muy limpio y preciso, ajustado a no perder la visibilidad de los objetivos con alta cadencia de disparo y vibración del arma, cadencia que no se detenía en cargadores de 50 o incluso 100 rondas, ya que ésta se alimentaba con una cinta de eslabones metálicos, la cual unía todas las municiones de una caja, otorgando 250 rondas de capacidad. Obviamente no era un arma diseñada para estar en la primera línea de fuego, sino cumplir un rol defensivo como un nido de ametralladora. Y de hecho, mientras investigaba para hacer este video, me enteré de algo de lo que no tenía idea, y es que cada ametralladora mediana requería un escuadrón de 6 hombres para funcionar. Uno de ellos cargaba y disparaba el arma, otro era encargado de cargar el trípode, 3 fusileros encargados de cargar aproximadamente 1.800 municiones, repuestos de cañón y herramientas, y el líder de escuadrón, quien estaba expectante liderando a todos para evitar conflictos hasta llegar a la zona donde se iban a instalar. Una vez posicionados, su deber era otorgar apoyo con fuego de alto poder, utilizando sus poderosos cartuchos calibre 7.92 x 57 milímetros, los cuales te dejo en comparación de tamaño con los 7.62 x 39 milímetros de un AK-47 para que perciba su tamaño. Pero la manera de utilizarla en el campo de batalla era muy diferente a como nos tienen acostumbrados en películas y videojuegos. No eran ráfagas de la muerte que no se detenían. El modelo estándar MG42 tenía una cadencia de 1.200 disparos por minuto, y como mencionamos, cargaban alrededor de 1.800 municiones por nido de ametralladora, por lo que era necesario utilizar ráfagas cortas y controladas para eliminar objetivos clave y grupos acumulados de infantería, lo cual era sencillo tomando en cuenta que la distancia efectiva llegaba hasta los 3.000 metros, con una distancia máxima del cartucho de 4.700 metros, apoyándose de un soporte para colocar una mira óptica. Todo este poder y cadencia le permitía literalmente partir soldados por la mitad, mutilar extremidades y arrancar cabezas, por lo que se le apodó como la motosierra de Hitler. Usualmente se utilizaban ráfagas de 5 a 7 disparos contra infantería a pie, ráfagas de 10 a 22 contra vehículos y de 30 a 50 contra aviones enemigos, porque sí, esta permitía una defensa antiaérea, aunque era un poco limitada individualmente, un avión a menos de 3 kilómetros de altura, recibiendo disparos de varias de estas al mismo tiempo, podía ser derribado o al menos provocar una avería grave. Y podría decirles que su funcionamiento consta de un conjunto de cerrojo de rodillo y un mango percutor en forma de cuña en el cuerpo del cerrojo, que en conjunto de hebras múltiples en el resorte helicoidal de retorno central, es lo que mueve los cartuchos a través de la batería, pero la verdad ni yo entendí lo que dije. Así que mejor les digo que su funcionamiento para pasar las municiones de la cinta por la recámara de percusión es un proceso que aprovecha tanto los gases del disparo como un conjunto de piezas mecánicas que se encargan de irlo recorriendo gracias a resortes. Todo este mecanismo de la muerte pesaba 11.57 kilogramos y media un total de 1.22 metros. Y en serio podría pasarme horas platicando sobre lo pirulas que es esta arma, pero no quiero que el video sea demasiado largo, no por ustedes, sino porque yo lo tengo que editar después. Así que pasemos a ver sus variantes. El MG42 finlandés fue una modificación que realizó el gobierno, pues de Finlandia, en 1943, para cambiar su calibre 7.92 por 57 milímetros a 7.62 por 54 milímetros, adquiriendo 5 de estas armas, pero solo pudiendo crear un prototipo que fracasó. Es un dato inútil, pero no vaya a llegar alguien a llorar porque no lo puse. Y siguiendo con los experimentos fallidos, tenemos la MG45, también conocida como MG42B, el cual optaba por no depender tanto de un sistema mecánico para el desplazamiento de los cartuchos y darle más utilidad a los gases de la deflagración. Esta estrategia se realizó para abaratar gastos y cantidades de material para la fabricación de esta, lo que también resultó en que ahora era más ligera, pesando solo 9 kilos, un peso exageradamente liviano para ser una ametreadora mediana, conservando su tamaño de 1.22 metros. Su nuevo sistema interno en la caja de mecanismos causaba que la expulsión de los casquillos detonados fuera más rápida y agresiva, ya que no había un sistema mecánico que regulara la velocidad del ingreso de los cartuchos nuevos, provocando una devastadora cadencia de fuego de hasta 1.800 disparos por minuto, lo que suena genial hasta que tomas en cuenta que 1.800 cartuchos es lo que se carga entre todo un pelotón para abastecer esta arma, por lo que solo se fabricaron 10 modelos. Y siguiendo con los errores de diseño, llega la T-24, un prototipo realizado por el ejército de los Estados Unidos utilizando ingeniería inversa en 1943, ya que la MG42 resultaba más fácil y más rápida de fabricar que la Browning M 1919, intentando que ésta disparara cartuchos 3006 Springfield. Sin embargo, estas modificaciones causaron un aumento considerable en el peso, llegando hasta los 13.32 kilogramos, conservando los 1.22 metros de largo, pero fallando excesivamente en que el arma no era capaz de disparar en modo automático, detonando una vez y no siendo capaz de expulsar el cartucho, ya que recordemos que esta acción era efectuada en parte por los gases del disparo, pero también por un sistema mecanizado el cual no estaba diseñado para el peso de los cartuchos 3006 ni su tamaño, por lo que los 51 prototipos fallidos de esta arma quedaron en el olvido. Pero por fin llegamos a una variante que sí funcionó, la MG51, diseñada para disparar el calibre 7.5 x 55 milímetros, cartucho popular de Suecia en el año 1951. En este caso se optó por un rediseño en los materiales del mecanismo interno y externo, siendo una aleación más resistente de acero estampado con detalles finos y bordes redondeados. Este nuevo aspecto le hacía pesar un total de 15.5 kilogramos, una barbaridad teniendo en cuenta que ya existe un modelo que solo pesaba 9 kilogramos, un modelo fallido pero podían basarse en él, además de aumentar sus tiempos y costos de producción, pero con una ventaja que en nuestros tiempos es lógica pero en ese momento no se veía así. Anteriormente, entre más cadencia de fuego tuviera un arma, era mejor, ya que te permitía causar más daño en menos tiempo y eliminar a más enemigos con una sola ráfaga simple. Pero esto claro que terminaría con tus reservas de munición muy rápido, por lo que en esta ocasión se le colocó un sistema de bloqueo para que el arma solo dispare mil disparos por minuto, decisión que al principio generaba burlas, pero ya en práctica esta cadencia era más que suficiente para causar un daño devastador, con aún menor retroceso, auxiliado ligeramente por el mayor peso del arma, haciendo rendir la munición hasta un 50% más. Luego tenemos la MG3, un arma que puede que su nombre te suene de algo, ya que en la actualidad está muy presente en gran parte del mundo, siendo la literal copia fabricada por el ejército soviético en el año 1958, luego de conseguir los planos del diseño de la MG42, pero en este caso utilizando munición 7.62x51mm y con un cambio extra bastante inusual, ya que era posible modificar su cadencia de fuego cambiando ciertas piezas en su interior, más específicamente los pernos y los resortes, los cuales entre más pesados sean, más le costará a los gases del disparo moverlos, causando una cadencia de fuego más baja, teniendo la posibilidad de ser ajustada desde los 800 hasta los 1.300 disparos por minuto, con un tamaño total de 1.2 metros y un peso que por lo mismo de las piezas intercambiables rondaba entre los 11.1 y 12.7 kilogramos. Y por último tenemos la MG74 de Austria, puesta en servicio pues en 1974, esta se creó por necesidad, cuando en el año 1955 el ejército austriaco comenzó a ser equipado y mejorado con armas desactualizadas y viejas, teniendo como ametradoras las conocidas Browning M1919, las cuales fueron actualizadas para 1959 por ametralladoras MG42. Sin embargo, para evitar costos de compras de armas al extranjero, se optó por el uso de ingeniería inversa en estas últimas, para crear así un arma nacional más económica de fabricar, más ligera, precisa, con menor cadencia de fuego y miras más limpias, naciendo así la MG74, utilizando munición calibre 7.62 por 51 milímetros y alimentándose igualmente de cajas de munición unidas por una correa, llegando hasta las 250 rondas de capacidad. En este caso se le colocaron pernos aún más pesados, consiguiendo que tenga una cadencia de 850 disparos por minuto, pero también se le colocó un selector de tiro semiautomático, por lo que se podía realizar disparos de precisión tiro a tiro si era necesario, algo sumamente extraño para, bueno, un nido de ametralladora. Para reducir el peso de los pernos, se cambiaron los materiales de su mecanismo interno, como también el de su culata y guardamanos, el cual usualmente era de metal, por uno de polímeros plásticos, conservando su tamaño de 1.22 metros y pesando tan solo 12 kilogramos. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero les haya parecido informativo y entretenido. Deja tu arma favorita en los comentarios, la más solicitada o votada será la siguiente. Un agradecimiento enorme a los argentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Te dejo mis redes sociales para que no te busque el FBI y mi canal de Twitch donde actualmente estamos realizando el Cierratón, un especial pasando toda una saga de videojuegos en dificultad máxima, siendo ahora el turno de Gears of War. Yo soy Sierra y me despido.